Al saber la nueva vez de todo lo que guía había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas, entonces yo mensajearía un mensajeo diciendo, así me hagan los dioses que aún me añada, si mañana a esta hora yo me puesto tu persona como la de tu mujer, viendo fue el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver sepa que está en lugar y llegó allí a su lugar y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó de mano de un niño y deseando morir se dijo, basta de algo de hogar, quítame la vida, pues no soy yo, pues no soy yo, mejor que mi espada y echándose debajo de negros y quedó dormido y a ti, luego un ángel de todo y le dijo, levántate y come. Vamos a hablar de la palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra son muchas nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, a ti nos da en el regreso de esta hora, Señor, para que limpie esta hora, Señor, esta congregación, para que se desvía, Señor. Y los padres de perdónos de alente, Señor, ministrando para la vida, Señor, por mí, en el nombre de Jesús. Que clave esta noche, salvación, liberación, bendición, sanidad, por mí, en el nombre de los brazos de Jesús. Ponemos nuestra vacía a los barrios, Señor, para recibir tu palabra en siempre, Espíritu Santo. Yo no tengo nada que dar, pero tú tienes que dar una abundancia. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabados en nombre del Señor. Aleluya, déjame un aplauso a Dios. A mí, Dios, a mí, Dios, a mí, Dios. Aleluya, amén. Amén. Luis, la abuela Martín hace lo que se pone aquí, otro hombre, usted desde la casa, para todos los americanos, eso ya lo he dicho ahorita. El que iba a buscar una bendición de la alma y no salió de la vida. Con el hermano, de Dios. ¡Lizena! 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 Amén, Amén, Amén. 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 papeles y muñecas y patitas y una ronda de celdas y saltó el mal perdido y cabezas de mario los y muertos y muertos y muertos hay más duda hay más duda porque ya tenemos que saber si no sabe que inventar pero con los ojos a la vida no solamente los ojos a la vida a la vida desatando 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 las noches aleluya solamente dejando la vida y gritando Dios en la vida que tu tu si tu crees que yo me estaba escuchando te estoy escuchando alabando alabando ser hombre de Dios lo que pasa que necesitas que ganarnos el tiempo para entregarte la bendición miren Si fuera con nosotros, el Señor me entregara todo, bendito sea el nombre del Señor, pero no lo olviden loco porque sabe cómo somos los seres humanos. Y no quiero que se la aceracen a hacer ochocientos coches, Señor, porque si se la doy con un, no se encuentra el nombre. Él está en la iglesia, no se 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 está en la iglesia. La iglesia, que venga, no se está en la iglesia, y faith en la iglesia, que lema del Señor, que siga esta palabra, creek. ¡H gerarán, y sirve de seis compéndole, a mí no se está en la iglesia, no se está en la iglesia, no se está en el lugar, y o se está en la iglesia و zone mil amor, y ese muere del Senhor, no se está en la iglesia, no se está en la iglesia. ¡El don Sip Senhor, que la iglesia para que le�� somethin, no se está en la iglesia de Aparahín! ¡Gracias! ¡Gracias! Y este hombre a la lucha le está diciendo ¡Díganlo! ¡Que el Señor lo está muriendo! ¡Ese Dios usted lo está muriendo! Y no respondió Pasó el mediodía y Jesús tío no respondió ¿Por qué que no respondió? ¡Está muerto! Nos dice la palabra que se le anjo a él los ojos de la lucha ¡Guau! Yo tengo un viejo muertecito A ver Por eso está el Señor dice el Señor lo invito a mi adorado a la lucha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se te hagan mi gloria! Y yo estaba en la iglesia de Dios de mi mamá Alegría me mostró la vida el Dios de María estaba haciendo los sábados y contando con ella todo lo sábado porque solo que no haces es estar aburrida alabarse en el nombre del Señor y yo no he plezido Pero cuando el Señor empezó a atacar conmigo Alguien me dio la boca de Dios Mi padre empezó a llevarme a la casa Y yo no quería entender Que somos masoquistas Si yo no me lo compro No me entendieron A veces me quedo con el barrio La misma es que esto empezó con la cesta La misma es que el Señor Me iba a buscar y no llegaba Bendito sea el nombre de Dios Mira Cuando yo Alababa ser el nombre de Dios Delante de Dios Me traje con el papá del niño Tú me desaté de cargar Eso fue bueno Y en vez de ser procesos Sin dedos, sin pamper Y con burro arriba Me caí con una locosidad Con mil muchachos Yo dije Y ahí entendí En medio del proceso En medio del sufrimiento Me obligé Y me despierta el Señor En el día de hoy Amén A veces En el día de hoy En el día de hoy Y no me hagan un proceso Y no me sabe por qué Alguien A veces A veces Venimos en el nombre del Señor Muchos gustan Y no me hagan un poquito Por medio del proceso Que se despeñó en un lugar En el proceso Y yo no me digas Que haga gritos Porque los hombres Fueron con nosotros Las sonrillas Fueron con nosotros Y no me hagan un poquito Y no me hagan un poquito Por el momento Por el momento Y a un perro Él no vive procesando Pa' quitar a las cercanas Porque los chicos Pumpan a las puertas A la hora del Señor Y pa' quitar las camanas Tendré que ir Tendré que procesar Y el proceso ¡No, güey! Es como el que estaba Güey Repasar tus sentidos ¿Verdad? Ay, no, güey Ay, no, güey Y cuando pasan esos sentidos Y que están todas las estragan Aleluya Pero de por qué te da A ver, güey Y pesasón Todo el mundo tiene que ver Todo el mundo tiene que ver Todo el mundo tiene que ver Y todo el mundo tiene que ver ¡Guau! Pues así es Y eso es cierto Que no me entiendes De la forma ¡Ja, ja, ja! Porque ya he sido procesado Amén Aleluya A la palabra de Dios Ninguna ola Te da Ningún viento Te da ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Sabe que es el Señor! ¡No, güey! 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 Preparó el altar Y empezó a preparar el altar Copió la arena Copió la lenta Copió el roca Copió bendito sea el nombre del Señor Preparó todo Preparó una salga Bendito sea el nombre del Señor Y mandó a buscar algo Para que salga a la salga Bendito sea el nombre de Dios porque para tú preparar el altar para tú estar perdido con tu altar retaburado hay que ser sacrificio hay que animar hay que reunir hay que orar donde la gente quiere que el niño es el nombre del Señor que la presencia de Dios con el altar desordenado y el altar sucio y Dios no hable para estar en proceso no Dios es un día de hoy del principio y tenemos que exactamente y tenemos que obtenar nuestra vida para que el Espíritu Santo empiece a morir sobre nuestra silla a la mano sea el nombre del Señor aleluya vamos a liberarla vamos a ordenar aleluya aleluya porque no te va a ser maldito sea el nombre del mundo sube suelta porque también se llama la razón ¿cuá? 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 pero aquí no aquí yo te hice aleluya si tú quieres te empiezas a revelar te empiezas a hacer sueño de revelación te empiezas a aleluya alzán como tú quieras a revelar el altar aleluya aleluya el altar está aquí es tu cuerpo es tu corazón es tu mente que te cae al lado ahora vamos a ser tu mente del Señor porque mucha gente hay que aparentemente para ahora el altar veniendo de por fuera no te cae al ladrillo pero vamos a ver por dentro cuando está en la casa que empieza a venir para los que nos dejan porque quizás no queda un agajo y se pone porque la gente del niño que no la tiene no se sacó ¿qué es lo que es lo que es? esa es la casa por todo lo verdad y en el que dijo que sacó la reunión y lo que sacó ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? a los que van a estar que es bendecida a ti y a ti que es bendecida 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 a ti